Caídas moderadas en el IBEX 35 a pesar de las subidas del sector bancario. Las entidades financieras se han visto impulsadas por la agresividad de los bancos centrales. El martes fue el banco de la Reserva de Australia el que subió los tipos de interés de manera inesperada y este miércoles fue el Banco de Canadá que también sorprendió al mercado. Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets UK, afirma que la perspectiva de más aumentos de las tasas de interés lastra a las bolsas y eleva los rendimientos de los bonos. Recordamos que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo y también el Banco de Japón se reúnen la próxima semana. No hay mucha claridad sobre lo que hará la Fed mientras que el mercado ya descuenta un alza de 25 puntos básicos por parte del BCE. En Estados Unidos los datos de paro semanal han sido peores de lo previsto ya que las peticiones semanales de desempleo han repuntado hasta 261.000 por encima de las 235.000 previstas y a nivel empresarial Inditex ha recibido varias recomendaciones positivas de analistas después de marcar este miércoles nuevos máximos históricos tras presentar unos buenos resultados para el primer trimestre del año. Gracias. Gracias. Gracias.